Mis queridos, un monstruo de la guitarra, se suele hablar, se suele hablar de la maya valenciana, se suele hablar de la maya valenciana, especialmente las texturas de la niña. Pero sin embargo la tortilla española es un producto tan conocido, tan internacional, que verdaderamente a nadie se sustrae a la necesidad de probarla. Vamos a intentar transmitir lo que es la tortilla española. La verdad es que no estoy muy convencido de que me salga bien, igual no me salga bien, no me salga bien guajada. Tres navíos españoles que se fueron a las indias, Nos trajeron el tesoro, nos trajeron el tesoro de la patata divina, el tesoro bien guardado, vino la Santa María, Y cuando desembarcaron entre todos le nombraron, reina de nuestra cocina. Tortilla, tortilla de patata, siempre serán la guardera de la cocina de España. Un cocinero francés, hizo robar las piedras, Y dando las mensajes, presentando las mensajes, A doña María Antonieta, Con aceite bien caliente, y con cebolla que pica, Y batimos unos huevos, y le damos una vuelta, ¡Ay, qué tortilla más rica! ¡Ay, qué tortilla más rica! ¡Eres el pillo más rico! ¡Que se come cualquier hora! ¡Todo el mundo la conoce la mejor embajadora! ¡Es la tortilla española! ¡A la tortilla de patata, siempre serán la bandera, De la tortilla de España, un cocinero francés, Y hizo robar las piedras, presentando las mensajes, Presentando las mensajes, a doña María Antonieta, Estos caballos los querían llevar todos. ¡Cortilla de patata! ¡ enlightenment! ¡Por favor, paljon! ¡Felicidades preguntándolas! ¡Patata!